Cuán glorioso será ese día Cuando Cristo venga por su iglesia Por su iglesia amada que él compró Con su sangre que él derramó No hay otro como mi Jesús Que obediente a la muerte llegó Y una muerte como de pecado Pero mi Señor sin pecado murió No hay amor, no hay amor tan grande Como el de mi Padre Celestial Que a su único hijo envió A este mundo para salvación ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Y ahí vamos, hermano! ¡Prepárate, mi hermano! ¡A ese día curioso! Cuando el pueblo gritaba Crucifiquenlo Pues mi Jesús y sus labios abrió Y a nadie mi Cristo condenó Más por aquellos perdón el que dio No hay amor, no hay amor tan grande Como el de mi Padre Celestial Que a su único hijo envió Que a su único hijo envió A este mundo para salvación ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aquí se goza! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Música Cuando sea el rapto me voy a levantar Cuando sea el rapto me voy a levantar Se oye la trompeta y coro celestial Ten cuidado amigo te puedes quedar Música Aparecerá la señal del hijo Aparecerá la señal del hombre Vendrá como rey a juzgar naciones Ten cuidado hermano te puedes quedar Vendrá como rey a juzgar naciones Ten cuidado hermana te puedes quedar Música Este mundo pronto se va a terminar Este mundo pronto se va a terminar El cielo y la tierra pronto pasará Pero su palabra nunca pasará Música Aparecerá la señal del hijo Aparecerá la señal del hombre Vendrá como rey a juzgar naciones Ten cuidado hermano te puedes quedar Vendrá como rey a juzgar naciones Ten cuidado hermana te puedes quedar Música 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 Cuando yo camino Tengo la certeza Que voy con mi señor Música A mi Jesucristo Nadie lo ha vencido Ni la misma muerte Ni la misma muerte Judo con mi señor Música Señor yo he prometido Servirte con amor Concédeme tu gracia Mi amigo y salvador Música No temeré en la lucha Si tú a mi lado estás Música Ni perderé el camino Si tú conmigo vas Música Jesucristo nunca ha perdido una batalla Y nunca la perderá Y nunca la perderá Porque ni la misma muerte Pudo con él en la tumba Porque al tercer día A mi Cristo la venció De la tumba se levantó Y al cielo ascendió Y está sentado a la diestra Del Dios Padre Como un abogado Intercediendo por mí Y por mí Música Cuando yo vagaba Música Sin mi Jesucristo Tuve toda clase De lamentación Música Pero él me dijo Quieres hoy ser libre Y yo solo contesto Perdóname Señor Música Señor yo he prometido Servirte con amor Concédeme tu gracia Mi amigo y salvador Música No temeré en la lucha Si tú a mi lado estás Ni perderé el camino Si tú conmigo vas Música 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 Música